Muy buenas tardes Buenas tardes a todos nuestros televidentes de Angúchale y Contrapunto Noticias Vamos a pasar un día maravilloso aquí en la zona maya, en la cabecera principal de la zona maya Feliz Garillo Puerto Soy Jonathan Estrada y estos relatos de Don Tomás Por Jonathan Estrada en la Rosa Valencia Y estamos cerrando una serie de entrevistas muy importantes aquí en Garillo Puerto Entrevistas que seguramente usted va a poder aprovechar muchísimo de todo lo que sea Diciendo de lo que nos están informando y lo que hemos podido de alguna manera exprimirle a nuestros invitados Para que le aporten a nuestra sociedad, que es finalmente el concepto de este programa Yo estoy muy agradecido con el exalcalde de Liceo Baena, Adame Quien nos invitó a la casa de su mamá Que además es un paisano, yo no sabía que era de raíces guerrerenses La señora Emma Adame, a quien nos preparó un pozole delicioso Ahí está, mira, al fondo aparece Muchas gracias, doña Emma Y bueno, un pozole delicioso que era blanco y yo ya lo hice rojo ahorita con el picante Y pues bueno, vamos a iniciar esta conversación Como les decía, Liceo Baena, Adame Él fue el presidente municipal del municipio de Felipe Carrillo Puerto Don Tomás Muy buenas tardes Buenas tardes, ya me chile Buenas tardes De verdad, estamos muy contentos Muy contentos de estar en la casa de Liceo De verdad, es un gran amigo Y además, hoy yo creo que también un gran cuadro político Que tiene mucho que aportar a las charlas de Don Tomás Porque tenemos que hacer la evaluación del quehacer político ¿Hasta dónde va la evolución de la política acá? Porque si hay un municipio con participación política Desde que se inició la creación divina Es Carrillo Puerto ¿Sí? Empezaron haciendo política y siguen haciendo política Ha pasado el neoliberalismo y todo Han desvalorado la política Y acá La política se ha mantenido En el valor de la política Entonces, tener a los actores Es muy importante No pasó lo mismo en los demás municipios La desvalorización de la política Se volvieron gerentes Todo lo quería examinar Con visión gerencial en el neoliberalismo Acá no Acá Partido que gobernase tenía que comportarse políticamente Con las contradicciones Pero en el sentido En el sentido de la política ¿Por qué? Porque Carrillo Puerto Es la capital de la nación maya De la nación maya Tiene otra manera de entender la vida La cosmovisión de la vida es diferente La cosmovisión de la política también Entonces Eso ojalá que lo tengan presente Aquellos nuevos Cuadros políticos Porque cuando vienen acá Y quieren comportarse como gerentes No va a faltar que les salga por allá Una persona del pueblo Que les haga una valoración política Y que los deje mal parados Sin duda Gracias Eliseo por dar nuestra oportunidad de compartir contigo Pues adelante En la Rosa Valencia Bueno pues Eliseo Muchas gracias por un excelente anfitrión Gracias a todos los que nos ven Jonathan Tomás Yo creo que Hoy Lo valioso de la experiencia Que he tenido en el ejercicio de poder Eliseo Es importante Compartirlo A las personas que lo quieren escuchar Porque no es lo mismo Ser un cuadro político De uno o de otro partido Hablar Proyectar Ejercer Y en el ejercicio Que tocó una época difícil Con un partido de oposición Con un gobierno En otro En otro nivel En otro partido Dos gobiernos Dos gobiernos El estatal y el federal Y creo que Te tocó así como muy subgénero Es decir Bueno yo quería hacer esto Y Cómo fueron los escándalos Que te pusieron Cómo querían Meterte En No hagas lo que Lo que tú quieres O lo que Lo corresponde a Carrillo Porque yo sé que si escuchabas a tu gente Y dicen Lo han dicho siempre O sea ¿Qué pasó? En tu administración ¿Qué aprendiste? ¿Qué no debías hacer? Y que sí Se puede hacer Eliceo Gracias Yola también Tomás Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros De verdad Que Para nosotros Es catificante La visita Y sobre todo La plática Esta Que Que se pueda dar Y que pueda conocer Nuestra gente Parte de las experiencias Que uno ha vivido En Este Camino Que hemos Recorrido Definitivamente Como decía Para nosotros Fue algo Difícil Sinceramente El gobernar Un municipio Con muy poco Ingreso propio Y tener No como aliado Al gobierno Estatal En aquel Entonces Y tampoco Como aliado Como hubiéramos querido Al gobierno federal Creo Que eso Que eso Es algo Que sí Fue De mucha Problemática Para nosotros Pero Pero hay que Perdón que te interrumpa Hay que poner en contexto Al televidente El Isidro El Isidro Baena Es un Carillo Portense Que Logró Junto con su hermano Noé Cobrar mucha Influencia En este Municipio Donde Creo que aquí También se gestó El hartazgo Contra ese Régimen Priista Ese régimen De partido Que Que curiosamente Aunque sea Un municipio Este Pequeño Pues Tenía O tiene Más bien Gente muy Pensante Y muy rebelde Muy organizada Cuando se lo Se lo propone Y El Isidro Baena Aprovechó Esa coyuntura Entonces En aquel entonces Estoy hablando De tiempos 2002 2005 Me refiero A los tiempos En los que Empezaste A hacer Un activismo En pro De un Personaje Político Opositor Al PRI Que Curiosamente Fue el primer Presidente Municipal De oposición Que gana Benito Cuárez Donde está La ciudad De Cancún Por el Partido Verde Me refiero A Juan Ignacio García Salvidi A Chacho Y donde Él Pues obviamente Busca A gente Guerrera Con presencia En Felipe Carillo Puerto Y la encuentra En ti Y en ustedes Vaya En tu hermanito Y Hacen un movimiento Que se palpó Desde la primera Este Conglomeración Que hicieron Yo lo viví Por eso lo puedo decir Se palpó Perfectamente Desde la primera Conglomeración Que hicieron Que si no me equivoco Fue en el mercado Principal De aquí De Felipe Carillo Puerto Y Y que después Fue como un Boomerang O sea Como una bola De nieve Mejor dicho O sea Fue creciendo Fue creciendo Fue creciendo Juan Ignacio García Salidea Se afilia Al PRD Llega a ser Candidato a gobernador Por el PRD Y Estoy hablando Que ya para entonces Estamos hablando En 2004 Candidato a gobernador Y el Iseo Baena Aprovecha Obviamente Esa coyuntura También por el trabajo Que ya había hecho Y que fue Un trabajo Muy fuerte Y entonces Tú eres el candidato Del PRD A presidente Municipal 2004 Cuando se hacían Las elecciones En diciembre Empezaban las campañas Y terminaban en febrero Y tomaban protestas El 10 de abril Porque el gobernador Tomaba el 5 Entonces En esta contextualización Es como Como el Iseo Baena Llega a ser El primer presidente Municipal De Felipe Carrillo Puerto De la oposición Del régimen Priista Que parecía Imbatible Invencible Pero que le cerraba Las puertas A sus cuadros Y que le cerraba Las puertas A sus cuadros Bueno Es que Por esa precisamente La razón es que Yo creo que Fueron varias circunstancias Las que Se dieron Para que La gente Pudiera Tocar por un cambio Digo un cambio En el régimen De De la autoridad Municipal Porque Venía ya Arrastrando Aquel partido Algunos problemas Que como decía Ena Siempre se cierran Y siempre Su círculo Y no permiten El ingreso De otros No permiten El trabajo De otros No valoran El trabajo De otros Y bueno Esto Aunado A la forma De gobernar De algunos Ex compañeros Pues fue Parte de un Arcanso Otro Fue Que también Definitivamente La figura Del cacho Fue Algo Aquí Que Que nos ayudó Muchísimo 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 Entonces De esa manera Es como Accedemos A la administración Del 2005 2008 Por el PRD Que nos da la oportunidad De participar También Eso es algo Que tenía yo Que agradecerle A ese partido En su momento Que nos hubiera Distinguido Con la candidatura Algunos Y quiero Decirlo De una manera A lo mejor De chascarrillo Porque dicen Pues es que tú Si no es por el chacho No ganas Bueno Definitivamente Fue una Pues era la figura Principal Pero que El trabajo Como activista Porque yo decía Bueno Pero pues hubiéramos Ganado todos Los que fuimos Candidatos En el estado Claro O sea Nosotros venimos En 1992 Que iniciamos En la vida política Y accedemos A la oficialía mayor Con un amigo Y luego con otros Cinco años De oficialía mayor A un lado A que La dirección De alumbrado público Los derechos públicos Municipales Y bueno Nos estábamos metiendo En cosas De que a veces No era parte De nuestra función Pero pues que había Que hacerlas Porque había que darle Una respuesta a la gente Entonces ya cuando Nos toca la responsabilidad Pues había Pleno conocimiento De las distintas áreas Que conformaban En el ayuntamiento Pero volviendo Es un tanto Difícil Cuando llegas A la administración Y no hay La mano amiga Que te diga Pues sobre No tienes dinero Pues vamos a mezclar Recursos Aquí el estatal Te pone tanto Y aquí el federal Te pone tanto Y vamos a hacer obras En tal o cual Comunidades De acuerdo A los proyectos Que tú traes Que eran Demasiados Demasiados proyectos De verdad En temas de cultura En México Gobernaba Vicente Fox Vicente Fox Nos toca Y nos toca Una parte de Calderón De hecho La mayor parte De Calderón Y aquí nos toca En el sábado Félix González Que pues había Una muy buena Relación política Y yo creo Y yo creo Que también Él sufrió Algunas circunstancias De no tener La mano amiga En nivel federal Y él mismo Lo reconoce En la entrevista Que le hace Una compañera De ustedes Una periodista En Cancún Cuando dice Bueno no es lo mismo Que te toques Que toques la puerta De una casa amiga ¿Sí? De tu mismo partido Y que se abre fácil ¿No? Entonces La búsqueda De recursos Se torna más difícil Y por ende Que aterricen los recursos Es mucho más difícil ¿No? Y nos damos A la tarea Nosotros De acuerdo A la exigencia De la gente A la exigencia Del momento En que bueno Decidimos Cuanto menos Hacer una obra En cada comunidad Una obra Consensada Con la comunidad Que era quien Nos decía Bueno aquí Tengo esta prioridad Tengo esto Otro Tengo esto Pues amigos De acuerdo Al recurso Con que contábamos Al recurso económico Vamos a darle prioridad A esto que les parece Y de esa manera Nos fuimos desarrollando ¿Nunca te sentaste A negociar con Félix? Desde el primer momento Y digo Desde el primer momento Porque antes De tomar protesta Precisamente Tuvimos una plática Y no tengo empacho En decirlo Cuando me dice Que Me pregunta Que si le iban a invitar A la toma de protesta Le digo Claro que tienes que ir Porque tú eres el gobernador Pero es que es tu amigo El chacho Si Lo reconozco Es mi amigo Y seguirá siendo mi amigo Pero también Tenemos que entender Si Que una relación política No se puede Resquebrajar Por una situación De amistad también Y en eso también El chacho Era muy entendido Entonces cuando Él viene a la toma De protesta Pues convenimos Algunas cosas Pero es parte De un A ver Te apretó la tuerca El estado Pues mira Cuando menos Si no me apretó La tuerca Cuando menos No me proporcionó Más allá De lo que le correspondía Al ayuntamiento Nunca te apretó La tuerca Había Había su Su fuego Aquí abajo De la mesa Había su fuego En las comunidades Y eso era algo Que nos mantenía Ocupados A veces Resuelves un problema Y te brota Y te brota Y te brota Porque obviamente Un alcalde Como cualquier gobernante Tiene que tener Esa capacidad De negociación Para poder Mantener la gobernabilidad Y sobre todo La economía Fíjate Me invitan a los pinos En el En el sexenio De Vicente Fox Todavía Y él habla Que en el norte Del país Estaba dando Una inversión De más de 14 mil Millones de pesos En infraestructura Carretera Entonces Pues En el logro Colar hasta él Y le digo Señor presidente Yo vengo De Felipe Carrillo Puerto Un municipio Evidentemente Indígena Y usted Está hablando De una inversión Millonaria En carreteras En el norte Del país Yo le pido Que me ayude Ayúdenos Yo le pido 100 kilómetros Nada más De pavimentación De caminos rurales Se sorprendió Pero su respuesta Es que Mira muchacho Vamos a verlo Con tu gobernador Y ya después Hablamos Y ahí quedó Y él no se llevaba Con su gobernador Y luego Imagínate Cuando Eliseo Bahena Ayudado por Amigos Hace un convenio Con el gobierno De Venezuela Con el comandante Hugo Chávez Para llevar gente A operar De la vista Para allá Y llega a oídos Del presidente De la república Llega a oídos De Xochitl Galvez Y se arma el merequetengue Aquí Y se están peleando A mis pacientes Es un candidato Que está por ahí Caminando Que era Tenía una Un alto puesto En el gobierno Del estado Venía a pelearse Los pacientes Que íbamos a llevar A Venezuela Dice Xochitl No se lleve usted A su gente A Venezuela Aquí tenemos Los apoyos Los tienen ustedes allá Mi gente aquí No tiene los apoyos Claro Mañana mismo Te mandamos Pues mándelos Porque No solo hay 100 No solo hay 96 Personas Hay muchísima gente Más que necesita Apoyos Entonces Buscarle Era parte Del trabajo De nosotros También Porque si te sientas A esperar A que te caiga El recurso Estás out Claro Bueno Pues Yo creo que Haría lo mismo Que el CEO Si tuviera que Responderle a la gente Resolver algo Y si no te llega Aunque si hay recursos Y porque están Más distribuidos Yo igual hubiera He hecho un convenio Sí Es muy interesante La coyuntura Que se dio Es cierto Que causó Mucha Ampura Yo no vi Más que lejos El tema Porque Pues también creo que Hicieron un convenio Para todo el estado Pero al final Tú terminaste Tu administración En santa paz Con la gente Tú caminas Por carrer Cualquier comunidad Mis amigos Me reciben Gracias a Dios Tuvimos errores Desde luego Tuvimos errores Y eso Yo creo que La gente debe De mencionarnos Y yo con gusto Asumiré mi responsabilidad Pero Tuvimos un gobierno Con la gente Cercano No cambiaste En el poder Lógicamente Sería yo Que te dijeran No me cambié El poder A veces Me marea El poder Pero siempre Tuvimos La conciencia De que debíamos Estar atrás de piso Y eso Como dicen Ahorita Me permite Ir al mercado Hacer mis compras Ir a Perdón A un Ay Dios mío Hay que paguen A nuestros camaradas Me permite Ir a las comunidades Seguir atendiendo A la gente Yo lo comenté Porque te vi O sea que todos Te saludan en la calle Como le decía De antes Nunca Todos Y también Habrá algunos Que me recordarán Que tengo Una mamá Que cocina muy buen Por su olera Es de vez Hay muchísimas cosas Hablábamos hace rato De que Si en mi administración Se había golpeado A la gente Yo mencioné Que no En mi administración Nunca se golpeó A la gente Al contrario Defendimos a la gente Una administración Antes Y me disculpe Mi camarada Si me molesta Pero Habían sufrido Una agresión De parte De la autoridad Te refieres A Javier Novel Ordóñez Bueno Ya comentaste Pero si Bueno es el antes Si Si Entonces Te refieres A mucho antes No 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 A eso Nosotros Si en lo personal Sufrimos una agresión De la autoridad municipal En la época de Peña Si Entonces Nos meten Al bote Por unas horas Arrastran A mujeres Arrastran A señores Se los llevan A ser mal detenidos Etcétera Etcétera Fue en 1989 Si no mal recuerdo Pero Cuando a nosotros Nos toca Se viene el problema De la pérdida De la cosecha Del maíz Y empieza A gestarse Movimientos Problemillas Ahí Yo voy con El gobierno Del estado Con el secretario De la sedaria En el tiempo Entonces Rafa Platico con él Y digo Mira la gente Necesita Tenemos que ayudarla Y que es lo que necesita Pues vamos a ayudarle Con maíz Con pijol Que es lo que Cerró Y lo que perdió Y empezamos A hacer las negociaciones Pero Hubo Un error Yo lo veo así Y se dice Que hay Centavos Para pagar Esa pérdida Entonces Se generalizó Nuestra gente Pues Exitió Claro Pago En su totalidad Y bueno De repente Le echan encima A la gente Diciéndoles Yo no quería Enfrentar eso Y pagar Yo les digo Amigos Yo no tengo el dinero Sin embargo Les voy a llevar Para que les digan Quién sí lo tiene Y me llevé A la mayoría De los comisariados Echidales De los delegados Municipales Me los llevé A México Y allá El otro gobierno Les dijo Quién era Quién tenía Que enfrentar eso Y quién era El gobierno del estado ¿Pago la póliza Del seguro o no? Ya le habían pagado Pero Aquí Se gesta El movimiento Y ya se Iban en contra Ya me tenían Casi en la zona Esta era la estrategia De la que te referías En un principio En donde Si bien no te quitaban Las participaciones Que te correspondían Sí te generaban Conflictos En las comunidades Yo creo que es parte Yo no soy De comida Yo soy más De comida De autor Es decir A mí se me ocurre Cómo cocinar algo Manitas de puerco Lo que sea Y yo le pongo Mi propia condimentación Así soy Ya lo probó Ena Ya lo probó Don Tomás Y varios de los invitados Y me tiene que visitar Ya en Cancunpa No Claro que sí Pues Estamos Pues ¿Qué pasó con la Damián? No Buenísima El mezcal Don Tomás ¿Le gustó? Sí Riquísimo No No Ahorita Claro Se va a echar otro Vamos a despedir El programa ¿Le parece? Muy bien A ver Usted Despedir Muchas gracias A Cancun Así ¿No? ¿Qué ¿De De ¿De De ¿De usted? Pero De 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 Gracias Cancun Charanel Y Contra Noticias Y a Todos Los que Vinieron A Comer Aquí En Rico Pozole Bueno Yo Yo diría Que Rico Pozole Pero Si Ustedes Lo Dicen Creo Que Si Yo Me Me De Porque Sabía Que Venían A Visitarnos Y Ya Saben Bienvenidos Siempre A Casa Y Con Su Respectiva Damiana Excelente Con Eso Cortamos Valencia Tema El Liceo Baenarán Hasta la Próxima Maravilloso Maravilloso Cane Una Salida Diferente Yo Me Lo Acabé Y Eso Que So Te Tema Tema